Y el discurso, del discurso a ser bercero puede haber un paso muy pequeñito. El tema es que estos son señores que tienen unas metodologías de entrenamiento muy modernas que las aplican en la cancha y después hay una cuestión que ya es el del técnico, la estrategia, la táctica y ahí empiezan a ver sus variantes. Pero en la manera de preparar los equipos colectivamente, que llamamos la metodología de entrenamiento, estos técnicos nuevos están todos por esa misma vía. Pero hay una... Permítame, Poncho, qué pena, ya seguimos con el tema. Dale, dale, dale. En contacto, Diego Novoa, como lo hemos dicho acá y se lo vamos a ratificar al aire, este grupo de trabajo, el Supercombo del Deporte, siempre ha apoyado su gran trabajo con América, independiente de otros comentarios. Pero aquí, afortunadamente, y la audiencia, a través de todo este semestre y del año anterior, saben el respaldo que tenemos por la buena condición de Diego Novoa. ¿Cómo le va, Diego? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola, muy buen día. Un saludo cordial. Sí, le reiteramos, es que acá, al margen de tantas críticas que hace este grupo, lo ha respaldado porque cree en su gran condición y su gran capacidad individual. Ah, yo sé perfectamente en la posición y en todo lo que asumí en el estar aquí en América de Cali y sé la responsabilidad que conlleva. Bueno, con el paso del tiempo hemos venido mejorando, hemos venido sintiéndonos más cómodos y eso es importante para lo que afecta al torneo. Háblenos de esa última jugada, una jugada donde el cuadro boyacachico se había podido quedar con el triunfo, pero afortunadamente usted detiene esa opción de gol. Sí, afortunadamente está muy bien posicionado, estuve leyendo todo el tiempo la posible jugada que ellos tuviesen y bueno, afortunadamente la pelota llegó a la posición donde estaba ubicado y logré contenerla sin un chingar rebote, que fue lo más importante. Sí, pero no solo estamos marcando esta, Diego, le tenemos un buen catálogo de atajadas en los últimos partidos que han representado puntos, que han representado puntos. Puede ser que para no perder, puede ser que para ganar, pero han representado puntos. Y en esas mismas jugadas que valieron puntos, hubo errores, porque el ser humano es de aciertos y errores. Uno trata de acertar lo más que pueda. Entonces lo que le queremos destacar aquí en el Supercombo es que varios de esos partidos en los que tuvo errores, tuvo atajadas que significaron puntos. No sé si la valoración usted interna o se da duro o también se reconoce. A ver, es una autocrítica bastante amplia, pero afortunadamente en momentos que he tenido equivocaciones, por decirlo de esa forma, no recuerdo la jugada que haya terminado en gol. Afortunadamente también he contado con muy buena energía y muy buena suerte en jugadas que he tratado de intervenir y no lo he hecho en la forma adecuada, no han terminado en gol. Así que eso también me da mucha tranquilidad porque cuando tú obras bien, cuando tú actúas bien y eres transparente en tu trabajo, la buena energía también ronda alrededor tuyo. Y en este semestre, ¿cuál tapada recuerda así que todavía no se me va de la cabeza? Bueno, la pelota que me sacó a Gairo Moreno, segundo tiempo una pelota que él trata de picar por encima mío, que prácticamente con la punta de los dedos trato de tocarla y fue lo suficiente para enviarla al corte, al corne, perdón. ¿A mano cambiada? Y hasta con él nos miramos. ¿A mano cambiada fue? No, no, no. O sea, fue con la mano izquierda. No fue mano cambiada, fue la mano izquierda. Incluso cuando yo me levanto del piso nos quedamos mirándonos los dos con Gairo y nos reímos porque fue una jugada bastante compleja. Ah, es que se la quiso poner al ángulo, ¿no? ¿Se la quiso mandar de elegancia además? Sí, él la quiso picar por encima mío, desde el lado derecho al lado occidental de Pascual. Sí, ya la tengo. ¿Y cómo analiza el inicio de estos cuadrangulares? Es un cuadrangular muy reñido. Ahí están los resultados, dos partidos empatados, en donde nadie te va a regalar nada. Esto es un nuevo torneo, por decirlo así. Y el rango, el margen de errores debe ser muy mínimo porque si te extrañeas te convierten y lo vivimos en Tunja. Así que realmente debemos mantener la concentración y la atención a todos y que los cuatro integrantes del grupo son muy fuertes. Y le voy a dar otro ítem. Ahora le vamos a decir de las cositas malas, pero por ahora le vamos a decir de las cosas buenas. ¿No hay en Colombia un arquero pase gol mejor que usted? Gracias a Dios, tengo una gran fortaleza en el juego con los pies. Lo he venido desarrollando, lo he venido fortaleciendo. Y bueno, sí, como tú lo mencionas, el bloque también lo tiene muy en cuenta que es algo o es un punto a favor nuestro en donde que ojalá ahorita en las finales podamos sacar el provecho. ¿Y a usted le gusta más ese fútbol vertical, ese fútbol directo o el elaborado? No, pues no me siento muy cómodo. Tengo, como te decía, esa gran virtud y puedo hacer ese primer pase o ese inicio de juego si se quiere elaborar. Y también fácilmente puedo hacer ese pase largo pasando dos o tres líneas del rival. 12 con 4 minutos, don Rafa Ortiz, usted que cubre el América, señor. Un interrogante para el portero titular del América, Diego Noa. Sí, señor, con las buenas tardes para Diego. Quisiera preguntarle si en ese mismo saque constantemente en los partidos se ve que Guimaraes le señala hacia los costados. ¿Esa es la orden que cuando usted inmediatamente agarra el balón en el aire busque a sus compañeros que están a los extremos para poder explotar los costados del equipo rival? Si hay duda alguna, nosotros tenemos una gran fortaleza por los costados, tenemos jugadores muy rápidos y los últimos rivales que hemos enfrentado son rivales que te atacan mucho con los laterales. Entonces vamos a encontrar espacio a la espalda de ellos y el profe Guimara es enfático en atacar esos espacios que ellos te dan a la espalda. Tengo esta pregunta que me gusta porque Diego responde con sinceridad, no tiene cassette. Como usted es el que más lo sufre o lo tranquiliza, en el fútbol y mucho más en el América hay una costumbre de que si no es con cuatro el fútbol no existe, cuatro para defender. Y como América ha aplicado mucho la defensa de tres o la defensa de cinco, entonces muchos achacan alguna mala presentación, algún empate o derrota. Ah, fue por lo que jugamos con tres, fue por lo que jugamos con tres. ¿Por qué no le explico un poco ventajas de ese América que juega con tres? ¿Por qué, perdón? ¿Por qué no entendí la pregunta al final? ¿Por qué no le regala a los hinchas una explicación de por qué usted se siente tranquilo y cómodo utilizando América tres defensas? No, la defensa, el equipo cuando jugamos con defensa de tres o, bueno, el esquema como tal, porque ya hoy en el fútbol tú te defiendes con once y atacas con once. Básicamente porque es un equipo muy ofensivo, utilizamos ese espacio de mate en el frente de ataque y más con los elementos que tenemos que podemos sacarle provecho. Yo creo que el equipo de la mayoría de partidos se sintió muy cómodo con esa defensa y con ese esquema y así lo seguimos desarrollando. La mayoría de juegos que obtuvimos resultados positivos fue con ese esquema y yo creo que el profe, al iniciar el torneo, al iniciar la pretemporada, nos lo consultó y nosotros se lo aprobamos porque nos sentíamos muy cómodos. La verdad que al ver el equipo ser tan ofensivo, pues nos gustó demasiado y aún así lo seguimos implementando. Obviamente las situaciones de juego se conllevan a replantear en X y Y motivo. Y te pongo un ejemplo ahora en Tunja tras la expulsión de Luis Paz. Ya tuvimos que replantear el juego y ya contrarrestar lo que él mismo te ha presentado. ¿Va a poder manejarlo de las tres amarillas, Diego? Sí, yo soy un marquero completamente experimentado y sé perfectamente de qué forma debe actuar y más con un tema tan serio que es de él. Sí, porque pues respetando lo de los otros porteros que tiene América, pues ahora se ha lesionado Quintero y está el otro chico sin experiencia. Múnera. Seguramente son muy buenos, si usted los conoce más que nosotros, pero no tienen la experiencia. Entonces, digamos que de alguna manera sí hay una expectativa en torno a ese manejo que se debe hacer con las tres amarillas que tiene. Pero usted lo acaba de decir. No, tiene tres, ¿cierto? Tres. No, son tres. Tres, perdón. Sí. Hay que manejarlas, Diego, hay que manejarlas. Y por eso, vuelvo al tema de los tres, para que haya dos más que ataquen y mantener al rival lejos de su portería. Si nosotros tenemos la pelota y somos los que llevamos el mando del juego, van a estar lejos de la portería. Así que el esquema, yo creo que no te va a definir si te atacan o no te atacan. Como hay un puñado, Diego, de hinchas y de periodistas con micrófono, esto se coló lamentablemente, a usted le pasa, siempre lo he comentado, a usted le pasa el punto negro en la sábana blanca. ¿Por qué esa crítica con cualquier fallita que usted tenga y no le reconocen todas las bondades y lo que le ha dado a la América? Yo entiendo perfectamente y sé en qué posición estoy y en qué equipo estoy. Entonces, afortunadamente, soy de esos pocos jugadores de fútbol que no utilizamos mucho las redes sociales o no basamos nuestra profesión en ello. O sea, que hay muchas críticas, muchos comentarios que jamás he recibido, que jamás he leído o escuchado. Simplemente analizo con mi entrenador de arqueros, con el técnico, en este caso, con el profesor Guimarães, que es realmente quien me marca la pauta de lo que debo corregir, lo que debo continuar. Y bueno, yo creo que me siento muy cómodo, me siento, como dije anteriormente, en días pasados. Estoy feliz de vivir este momento en América y que mi experiencia y todo lo que viví a lo largo de mi carrera me dan el respaldo necesario para afrontar cada situación. Diego, ¿usted condicionó quedarse este semestre a ser titular y condicionaría una continuidad futura a que también le garantizaran eso? Yo creo que no, pero se lo pregunto. Ah, dígame qué equipo del mundo te garantiza en el momento de firmar un contrato que vas a ser titular. Nadie, ningún equipo en el mundo te lo garantiza. Lo único que te lo garantiza son los resultados y tu desespero durante el momento. ¿Usted tiene contrato hasta cuándo, Diego? Transición del 2014. Ah, no. Hay arquero para rato en América. Para despedirlo y agradecerle siempre su deferencia con el Supercombo del Deporte, el Medellín. ¿Qué le dice el rival del próximo domingo? Es un equipo muy complejo, como lo dije en la entrevista. Los cuatro rivales son muy fuertes. Este Medellín que vamos a enfrentar ahora es un Medellín que viene en una mejora de contigo muy grande que va a ser totalmente distinto a lo que enfrentamos en todos los contratos allá en Medellín y que es un rival de mucho peligro por su poderío de ataque, por su intensidad. Es un equipo muy vertical. Y bueno, queremos aprovechar nuestra localidad y hacernos sentir que realmente es un visitante. Y esto último, porque justamente vienen dos nueves. Ellos pueden utilizar el doble nueve a Cambindo y Pons y levantar mucho la pelota. Como ahí está ese detalle suyo en el tema de las salidas, que no tengo duda, trabaja todos los días y permíteme la corrección, ¿cómo va ese trabajo de mejorar el tema de las salidas? Bueno, yo creo que si nos vamos al trabajo que puse ese día en el vuelo, precisamente con Medellín, fue muy importante esa economía aérea, donde se puede controlar y neutralizar esa fortaleza en Medellín. Y bueno, pasó a fecha tras fecha, lo he hecho mejorando, y creo que el suma por el paro. Correcto. Diego, muy amable, se nos dañó el sonidito, porque este enlace así es complicadito. Diego, muy amable, gracias por atender al Supercombo del Deporte. Muy bien, Diego Novoa, portero titular del América de Cali 12-12 en el Supercombo. Hola, Diego. Supercombo del Deporte. Conocimiento y profundidad.